si ah no me vayas a hacer nada no tiene nada rápido por favor no me vayas a hacer nada rápido no hable rápido si,si,si pero no me hagas nada no me vas a hacer nada,no me vas a hacer nada ¿Fernando? Fernando, ¿eres tú? No, 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 perdón, maestra, perdón, maestra ¿Cómo perdón, maestra? ¿Cómo sabes que soy tu maestra? ¿Lo hiciste a propósito? ¿Te dejas dar un asusto, ok? No, no, perdón, maestra, perdón Pero mira nada más, es que fácil, se te hace venir Este no es mi celular Regrésame mis cosas Pero mira nada más No, no te vas a ninguna parte Mira nada más De quién es esa tablet que traes ahí Mira todos los celulares Pero cómo Veme la cara, quíjate los lentes Fernando, ¿cómo puedes terminar así? ¿Con quién te estás juntando? Mira nada más el amiguito ese, ya está seco ahí, te dejo aquí Con riesgo a que se maten Por favor, quíjate todo eso Va a pasar la gente y va a pensar que eres un delincuente Mira nada más, todo esto Esto no es tuyo, lo vamos a regresar ahorita ¿Cómo puedes? A ver, que no entiendo, explícame Que no entiendo ¿Qué tiene tu mamá? Veme la cara Mírame ¿Me estás diciendo la verdad? Me acuerdo que sí, te lo juro que sí maestra Pero acá me voy ya No, no te vas a ninguna parte Mi hijo sigue en la construcción Le voy a pedir que te dé trabajo Pero me tienes que prometer que vas a dejar todo esto Eres un buen estudiante Tenés un proyecto de vida, por Dios Que se enteren tus papás que estás haciendo esto Mírame bien a la cara Cúrame que me estás diciendo la verdad de todo Vamos a regresar eso primero Ven acá Carajo muchacho Ya no está chillando Mira nada más Vamos a regresar eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video